Yeah, 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 yeah. Pegarte de una vez a la pared. Hey, 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 hey. Pegarte de una vez a la pared. Pa' cada vez más le entero lo que hay es perder. Lo mío es el bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo. Eso no lo hago. Pebe, que me atrevo si tú quieres bellaqueo. Yeah, 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 yeah. Si tú quieres bellaqueo. Yeah, 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 yeah. Yeah, tú quieres pelear y pecarlo. Pegarte de una vez a la pared. Hey, hey, hey. Creo que te puedo ayudar. Jamile, mi amor, jamile. Yeah, tú quieres pelear y pecarlo. Pegarte de una vez a la pared. Hey, hey, hey. Creo que te puedo ayudar. Uh, jamile, mi amor, jamile. Tú, yo, el feeling, bella, me atrevo. Tú, yo, el feeling, bella, me atrevo. Ya no le toca el sobreviviente. Vale, vale, chiquitita, puta, puta, que fea. Es un perreo. Es un perreo. Vale, vale, chiquitita, puta, puta, que fea. Como un corte de fina, falda corta y rico huele. Ella rompe el party, baila al capajo. Rompe el party, rompe la cadera. Ella rompe el party, baila al capajo. Lo quebest en mi肩ro como lo 對不對? Damos conmigo, ł jusque Jordan, 교fen,pie threo. Yo, el feeling. Lo mío es el bellaqueo, bellaqueo. Lo mío es el bellaqueo, bellaqueo. Lo mío es el bellaqueo, bellaqueo. Lo mío es el bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo. Tengo solo del show. Pegongar macro, si tú quieres, bellaqueo. Ya que que que, ya que tepo, si tú quieres bellaqueo. Lea In The Mix Vale, lo siga bailando